No estoy en órbita Piensa y para Ves las luces raras Ropas y drogas caras Pilla mis siglos como una mara Sueños humildes Pesadillas de Prada Subo al tejado, lo prendo y busco Sonda casi, mi flat mantra Rayos de luz de luna Creo y exploto burbujas, púrpura Tengo los hilos y elijo brillar en la sombra Andruyan Nuevas olas, mis vibraciones y carambolas Hacen un genio del esperpento Ruidos y samples con una sonda Boom, boom, highlights Suena mi alarma, Mayday Más allá que hay Para otro gorrión atrapado en su jaula Faraday Me llega tu mierda Me llega tu mierda y pasa de largo Cometa Halley Splat, Eric E-E-I Vas a montañas flotando en Ether Nunca estuve tan lejos de Matrix Splat, Eric No CGI No todos seres felices aquí No toda luz y tanto es un normal Los Twins Piensa y para Ves las luces raras Ropas y drogas caras Villa mis signos como una mara Sueños humildes Pesadillas de Prada Subo al tejado Lo prendo y busco Sonda Gassin Flat Mantra Piensa y para Ves las luces raras Ropas y drogas caras Villa mis signos como una mara Sueños humildes Pesadillas de Prada Subo al tejado Lo prendo y busco Sonda Gassin Flat Mantra Pesadillas de Prada Sonda Gassin Sonda Gassin Sonda Gassin